y hay un dato súper importante de forbes 80% de los seos 80% de los seos consideran que el 2020 me escucha señor gustavo si un favor lo que pasa es que puedo ver que usted nos compartió la pantalla pero veo es la vista del orador y no en pantalla completa entonces me he podido poner su powerpoint solamente para para poder si quieren volver a darle ahí como en el powerpoint poner por pantalla para poder verla su presentación vamos a ver ahora sí parecería que tuviera como una segunda pantalla ahora sí sí señor agua no quiero para que lo mejor entonces vuelvo dos pasos muchas gracias y por el feedback yo les hablaba que en los últimos 18 meses las organizaciones redefinieron mucho sus negocios agilizaron sus negocios a través de las soluciones digitales no y les comentaba que ahora con net suite es una única solución de rp crm y analíticos en la nube que permite que nosotros nos enfoquemos en la tecnología y ustedes manejando su negocio se enfoquen en cómo vender más cómo enfrentar momentos difíciles cómo ir a nuevos mercados cómo definir el go to market y cualquier otra cualquier otro tema que sea para la expansión o la supervivencia de los negocios de ustedes en ese sentido me gustaría empezar con un outlook no que era justamente lo que yo hablaba a ustedes en ese momento donde 80 por ciento de los seos segundo forbes consideraron que el año del 2020 aceleró su transformación digital y obviamente no porque quisiera no porque eligieron el 2020 sino que factores externos llevaron a todas las compañías y a todos nosotros como ser humanos cambiar nuestro comportamiento y tener que enfrentar una nueva realidad o nuevos desafíos nuevos retos que por su vez exigieron que nosotros digitalizar más digitalizamos nuestro negocio como cuestión de supervivencia no para poder operar en nuestro en ese nuevo mundo las empresas que se digitalizaron o ya estaban digitalizaron o ya estaban digitalizadas lo hicieron o mucho más fácil o pudieron aprovechar mejor la oportunidad que se dio no porque yo me acuerdo muy bien que de un día al otro en marzo del año pasado todos nosotros o la gran mayoría fuimos a casa a los lockdowns y de alguna forma la primera semana las empresas no sabían mucho lo que hacer pero ya en la segunda y la tercera entendieron que eso era algo que iba a tardar mucho más tiempo que una y dos semanas y algunas ya estaban digitalizadas y otras tuvieron que iniciar su proceso de digitalización como cuestión de supervivencia para poder seguir operando para poder seguir con su negocio y seguir con su día a día entonces obviamente que el medio externo en ese caso específico nos forzó a acelerar lo que iba a suceder con las empresas en lo largo de los años no entonces eso fue algo bastante importante en ese sentido otra otro dato muy importante que demuestra que no no es ya una cuestión de si yo voy o no voy a las plataformas digitales es cuando no porque un 80 por ciento de los seos creen que la digitalización es súper importante ya se digitalizaron durante la pandemia y un 30 por ciento de la actividad económica global hasta el 2025 ya va a estar controlada de alguna forma por plataformas digitales no como ahora con netflix por ejemplo entonces otro dato súper importante y el que esté preparado va a poder aprovechar mejor las oportunidades va a poder aprovechar mejor los momentos que se den para poder seguir construyendo su negocio que inició con como un sueño y seguir con ese sueño creciendo desarrollando yendo nuevos mercados yendo nuevos giros de productos nuevas actividades económicas nuevas formas de comercialización nuevos modelos de negocio la digitalización que hace funciona como un ala una alabanca o sea te da la base para poder desarrollar y construir arriba de ella eso es lo más importante la digitalización per se no soluciona los problemas sino que te ecuaciona a un punto en una plataforma que te permite dar los próximos pasos de forma organizada sea donde sea sea cuando sea entonces es un hecho que todo el mundo camina cada vez más ser controlado o administrado potencializado por plataformas digitales un otro ejemplo acá y ahí tenemos datos específicos de latinoamérica del acceso a internet en la región en colombia en argentina brasil méxico viene creciendo no entonces a lo largo de los años la internet viene cada vez más popularizándose llegando a sitios donde no llegaba antes otro ejemplo bastante importante el mobile banking también los pagos digitales o sea vemos un fuerte desarrollo hacia el movimiento de la digitalización no sólo de nuestras empresas sino del ambiente que vivimos no los pagos pasan a ser todos digitales nuestras cuentas bancarias pasa a ser controlada de forma digital los países que tienen facturación electrónica la facturación electrónica pasa a ser parte del día a día de esas empresas y bueno eso pasa a estar embebido en nuestra vida y las empresas que se digitalizan antes tienen la posibilidad de crecer sobre esa base las industrias que más crecieron en latinoamérica según el banco mundial agricultura servicios financieros y inmobiliarias no entonces con eso también poder apalancar el crecimiento de la industria que ustedes estén ubicados bueno entonces con eso acabamos de revisar un poco de cuál es el ambiente macroeconómico cómo está el ambiente en ese momento como las empresas están pensando que la digitalización les pudiera afectar y si les va a afectar acabamos de ver los datos que 80 por ciento de los ellos dicen eso que un 30 por ciento del mercado va a estar digitalizado hasta el 2025 en bajo plataformas digitales bueno y ahí me gustaría traer ahora de cómo las organizaciones que lo hicieron en el 2020 cómo la hicieron no en esos últimos 10 vamos decir no último año pero en los últimos 18 meses como esas organizaciones se redefinieron y es un poco de lo que vamos a discutir el primer paso es la colaboración no sea hay que construir en conjunto entonces más que nunca se llegó aún aún a una definición que la colaboración y la construcción en conjunto era súper importante no súper importante porque de un día a otro nos quedamos todos aislados cada uno en su casa y de alguna forma tendríamos que colaborar para en conjunto encontrar soluciones no sólo para nuestras empresas sino para nosotros como seres humanos y por consecuencia para nuestras empresas pudimos empezar a construir nuevas formas de consumir nuevas formas de vender y de consumir que les digo todos pidiendo delivery en su casa no o la explosión del delivery la explosión del ecommerce las tiendas que vendían mucho en tienda en algún momento se vieron afectada y tuvieron que pasar de alguna forma hacer ventas online los horarios de funcionamiento de las cosas la flexibilidad de las personas poder ir y venir la forma de transportarse adentro de una ciudad entonces todo eso generó a la sociedad formas de comportamiento completamente nueva que nosotros tuvimos y las organizaciones tuvieron que en conjunto encontrar nuevas formas de hacerlo y obviamente que nosotros como proveedor de una plataforma digital apalancamos y ayudamos a nuestros clientes construir en conjunto